Hola, hola, hola. Hola, buenos días, buenas tardes y buenas noches. Estamos aquí en Testing Steam. Para los que no sepan, Steam es una plataforma de juegos donde la gente compra sus juegos y también incluso he visto que se pueden vender cosas que no consiguen los juegos de multijugador. Voy a probar este que se llama Clicker Heroes. Y vamos a ver de qué se trata. Ajá, entonces Tengo que darle Ah, con mi mouse a punta de clics Darle a los enemigos Y voy ganando Oro Que me imagino En un futuro será Será Puesto para que Eh Que llegara a mi 10 Dale, 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 clic, clic, clic El dedo se mama Oh, que es esto Listo Puedo contratar a Zit El aventurero que ayuda Este pequeño luchador Ajá, me ayuda con los clics Bueno, contratémoslo Y puedo aumentar su nivel Muy bien, aumentemos su nivel Listo Y esta cosa que aparece aquí es Una segunda área Pero quiero volver a hacer esta Para que el oro Crezca Y como ven Tengo más poder Es más O sea, uso menos clics Y le doy más duro a la gente Pero no se acaba Parece que no se acaba Tengo en este momento 25 de oro Quiero llegar a 50 Para ¿Para qué? Para este loco que está aquí abajo Este señor que se llama 3 Beast Y estoy ganando oro 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 Quiero que me guste el oro Estaba haciendo cosas con Una vaina que se llama Bitcoins Ivan The Druckenbrother Bueno, contratemos a 3 Beast Ajá, ajá, ajá Listo Vean Solito se van muriendo Increíble No tengo que hacer nada De hecho puedo irme por otro lugar Y jugar otro juego Mientras esta vaina se va aquí Como dirían Farmeando Suba uno de nivel Y puedo revisar Que esos son mis logros Este es el daño que he hecho Como mi historial Vamos al nivel 2 A ver Son un poquito más duros Pero parece que el oro es Más nutrido Y si vieran Tengo una mano apoyada En mi Eh Kumbamba Porque parece que me estoy Aburriendo un poco Solo es darle click Y click Y click Vamos a dar así Al siguiente nivel A ver Que onda Nivel 3 Si, son más duros Me dan más oro Wow Se ha faltado bastante Wow Vamos a Este se llama Imposumbo Vamos a poner los nombres A leerlos Catra se llama Esta hembra Otra catra En el nivel 3 Angry Potato Una papa brava Imposumbo Este que será Mushroom Bloop Otra vez superé Vamos a subir En nivel A estos locos Este Y este Y este Para que den más duro Y ven Como va bajando Rapidito El HP De los enemigos Vamos al 4 Ajá Si Son más duros Me dan más oro Vamos a llegar Hasta el nivel 10 A ver que Encontramos Si esto cambia En algún momento O si todo el tiempo Es así Tatra Mushroom Blue Gribble Garbill Spitflower Imposumbo O triposumbo Listo Vamos a subir Írganamente El nivel Ajá Y ajá Listo Nivel 5 Uy Mama Fernie Fat Bat Uy Es que es por tiempo Es por tiempo Vamos Duro Que se me acaba el tiempo El dedo El dedo ¿Qué pasa? ¿Por qué no le pegas? Me ganó Me ganó El dedo se me está cansando 7 6 5 Muy bien Otro Este pedazo De mouse No ayuda Mama Fernie Fat Bat Se llama Parece que Entre más rápido Le dé Menos click Hace este mouse Es culpa del mouse No es culpa de mi dedo El dedo Lo tengo entrenado Muy bien Otro El último Porque ya el dedo Se me está acabando Vamos 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 Tengo que contratar a Ivan The Drunken Brother El luchador borracho Vamos Vamos Click 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 Más oro Listo Bueno El último Ahora sí Vamos Ahora sí Cursillo Velocidad Bien Más rápido Más No me cae Sable Listo Achievement Clickment Times Listo Y Contraremos Ivan Vean Vean como va bajando Este derrame No tan rápido Como quisiera Subamos el nivel Este loco Y otra vez Vamos a ver Si solamente Con el efecto De mis defensores Mientras me rasco Un ojo Uy Tengo que ayudarlo A ver A ver Uy Casi que no Nivel 4 Del Three Beast Bueno sigamos Vamos al nivel 6 Dry Lights Sand Blue Flowering No sé qué A ver Qué más hay aquí abajo Nada más Puedo contratar a Brittany La princesa De La playa Ahí tengo un logro Desbloqueado Killer Todo mi oro Estaba aquí tirado 6 Nos quedan 4 niveles Vamos A ver Los ayudos Porque no pudieron Cada vez que aparezcan El daño en el aire Es porque yo estoy Haciendo click Y ya Vamos para el nivel 7 Dry Lights Nivel 7 Muy bien Sand Blue Se llama Este man Este aquí Se llama Otro Sand Blue Y ese se llama Sand Ball Durgle Beetle Es asqueroso Con esos Es de menos asqueroso Este es bonito Floral Caperticus Caperticus Nada más Y este es Sand Blue Y Katra Y Katra Uy Se me mueve Vamos a aumentar el nivel Este tipo Y este Y como ven Va a toda velocidad Nivel 8 Otros Dry Lines Y seguimos avanzando Despacito Me dan más oro Quiero Quiero Al Aipan Que suba Nivel 3 Pero para eso Necesito que Haya oro Disponible Sand Blue 6 Monstruos 7 Monstruos 8 Monstruos 9 Una rata Que se llama Finky Gobuling Vamos al Nivel 9 Floring Caperticus Nosotros Aipan Nivel 3 Me sugería Porque me Presiento que En el nivel 10 Va a llegar Un Boss O sea Un jefe 4 5 6 Vamos rápido 8 Rápido 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 Que ya quiero acabar 9 Ya el dedo Me tiene Mamado 10 Listo Vamos para El 10 Y puedo Ir a la tienda Vamos a ver Que hay en la tienda No Pero tengo Cero 10 Ahí está El boss Se llama Emperor Scorpion Y aquí tengo que ayudarle Rápido Con este dedo No vamos a alcanzar A hacer nada Ahorita aumentaré Un nivel De mis Chicos Vamos a ver Que pasa Cuando pierdo El dedo Me está Amalando 9 8 7 6 5 4 3 2 1 No pasó nada Pero puedo subir En el nivel Este tipo Y bueno Entonces Este se llama Clicker Heroes Al que le gustó Lo puede descargar El que no Pues no lo descargue Vemos entonces En una próxima oportunidad Hasta luego